Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el Sínodo Señor Jesucristo, tú quieres que seamos uno como tú y el Padre. Danos la gracia de caminar juntos en la tarea evangelizadora de esta iglesia. Ayúdanos para que con el Sínodo Diosesano se dé un nuevo impulso a la obra misionera en estos tiempos. Y para que con el amparo de la Virgen María, y con la valentía del testimonio, la oración sincera, la escucha de la palabra, la mirada solidaria a los más pobres, y la salida misionera, casa a casa, corazón a corazón, proclamemos el primer anuncio del Evangelio, y formemos comunidades de discípulos misioneros. Amén. Con Cristo caminamos, y juntos evangelizamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Septiembre 3 San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, cierra la boca, y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Un feliz martes para todos. La Iglesia nos presenta hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, del Evangelio de San Lucas, el inicio de su trabajo apostólico, que de inmediato es el anuncio de la buena noticia y la derrota del mal, de lo que esclaviza al ser humano. Jesús habla con autoridad, autoridad que le viene de la verdad. Jesús le está enseñando a la gente. Esta va a ser la característica del Evangelio que vamos a estar leyendo en los próximos días. Un Jesús que enseña. La enseñanza es muy importante. Ocasión propicia para saludar a todos los que cumplen la bella tarea, la noble misión de ser maestros. Maestro significa el que es capaz de trazar en el otro un modo de vida, una manera de seguir, unas pautas para vivir. El maestro presenta un estilo de vida. Eso es Jesús. Los discípulos de Jesús son invitados entonces a vivir como el maestro. Es apenas lógico, es lo apenas normal. Un discípulo vive como vive el maestro. Se aferra a la vida del maestro, imita al maestro. Que así sea también la vida de nosotros. Una cercana imitación de la vida de nuestro maestro. Jesús, el Señor. Feliz día para todos. Padre celestial, quiero que tu voluntad impere sobre la mía. Que tu vida divina resplandezca en mí y en todos los seres de esta tierra. Amén. Un feliz martes, queridos hermanos. Gracias. 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 Gracias.